Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por sintonizar este, su resumen final de noticias. El primer resumen final de este 2024. Nuestro compañero Miguel Ángel Núñez está en una asignación no tan especial. El hombre parece que la gripe esa que anda y que con síntomas de... Porque la variante esta del COVID está circulando, sigue circulando aquí en el 2024 y decidimos que se quede en su casa para que el virus no se propague entre todos nosotros. Deseamos a Miguel Ángel Núñez, no, pronta recuperación, ojalá que esté con nosotros en lo que resta de la semana. El 2024 ha arrastrado una serie de problemas y también ha precipitado una serie de medidas en el gobierno. El gobierno del presidente Luis Abinader ha comenzado ya luego de tres años por donde debió comenzar en el inicio de su gobierno. Lo digo porque este martes se ha firmado un acuerdo de colaboración para, oigan esto, para la conservación y gestión sostenible de las áreas protegidas de la República Dominicana. Esto se hace luego de que las áreas protegidas aquí en la República Dominicana han sido atacadas. Valle Nuevo sigue el mismo desastre aunque se ha trasladado a agricultores. Pedernales, se va a inaugurar Cabo Rojo y las áreas protegidas de allá en Pedernales también han sido afectadas. El Parque de los Haitises, la explotación del Parque de los Haitises. Ahí, ¿qué se está haciendo en el Parque de los Haitises? Ahí hay dominicanos y haitianos que la han convertido en un área de producción agrícola donde no se puede cultivar nada. La están utilizando para la quema de carbón. Las playas de la República Dominicana están totalmente contaminadas, los ríos. Entonces, el gobierno dominicano firmó, a mí me extrañó que instituciones como el Grupo Jaragua, la Sociedad Ecológica del Cibao, la Sueci, la Fundación Moscoso Pueyo y también personal de la Academia de Ciencias se prestara para esto, que yo entiendo que eso no es más que un alarde del gobierno, un gobierno que no se ha preocupado por proteger nuestros recursos naturales. Ustedes ven cómo están los ríos de la República Dominicana. Las granceras han acabado con los ríos, entonces me vienen a mí ahora a le echarse la paloma de que van a conservar, a proteger las áreas protegidas aquí en la República Dominicana. Eso yo no lo creo. El gobierno está tomando una serie de medidas que parece que lo está haciendo contra el tiempo. Como dije, está terminando con lo que debió iniciar y eso de las áreas protegidas debió ser un tema prioritario para las actuales autoridades. A ustedes, amigos televidentes, damos las gracias como todas las noches por preferir este su resumen final de noticias, el programa donde ustedes se enteran de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Vámonos de inmediato con los titulares. El gobierno trata de esa falsa de las críticas que le atribuye el despilfarro de cientos de millones de pesos en el pago de publicidad estatal y emite un decreto para su regulación. Muchas lagunas e interrogantes por el asesinato a manos del DICRIN de tres miembros de la DNCD. Los familiares dicen que se oculta algo y el Ministerio Público asume las investigaciones. La policía sigue accionando sus gatillos y se llevan a otro acusado de dar muerte a un exintendente de los bomberos y a su hijo en Los Alcarrizos. En tantos que mientras se pregona la seguridad en el país, miren ahí, el jefe de la policía se blinda para salir a las calles con chaleco y casco a prueba de balas. La iglesia católica y líderes evangélicos coinciden en manifestar su preocupación por la delincuencia que sigue arropando a la República Dominicana. El exdiputado del PRM, Miguel Gutiérrez, pasa a ser informante de la DEA y ponen aprietos a figuras de sus partidos a quienes podría tirar al agua. El COE muestra sus estadísticas montrenjas sobre las muertes durante el feriado de Navidad y Año Nuevo. Dice que solo murieron 38 personas en accidentes a pesar del despliegue millonario de brigadistas. Varios muertos en el resurgimiento con fuerza de los teteos en barrios de la capital y pueblos del interior. Y dos tragedias sucesivas acuden a Japón en los primeros días del año. Un fuerte terremoto y el choque de dos aviones en un aeropuerto de Tokio. Eso te dice a ti que... Y señores, seguimos con más titulares. Pues el presidente del Colegio de Abogados que está señalando que es irregular que el Tribunal Superior Electoral esté inmiscuyéndose en asuntos de un gremio. Ustedes saben que el viernes pasado el TCE dispuso que invalidar la juramentación de Trajano Vidal Potentini. Lo invalidó y entonces, pero, dice alguna gente, algunos expertos dicen, bueno, porque actuó el Tribunal Superior Electoral porque eso es un problema entre partidos. No, eso no es un problema entre partidos. Eso es un tema en el que intervienen partidos políticos. Por eso es una asociación. Eso es una ONG. Eso es un colegio de abogados y no un partido político. Entonces, esto te dice a ti que el Tribunal Superior Electoral debe volver a sus funciones, que mucho trabajo, mucho trabajo que va a tener el TCE ahora dentro de dos meses, que son las elecciones municipales aquí en la República Dominicana. Entonces, yo creo que el Tribunal Superior Electoral no debe desacreditarse desde ahora. Debe conservarse. Yo confío en la coherencia, en la trayectoria del magistrado Ignacio Camacho. Fue un buen juez penal y lo está haciendo bien en el Tribunal Superior Electoral, pero no debe dejarse presionar por los sectores, los hilos de poder que están atizando ese conflicto. Así se inicia este, su resumen final de noticias. ¡Suscríbete al canal!